Sí, buenas tardes, seguimos de nuevo de fiesta aquí en la ciudad de Miami Y ahora nada más, les presentamos el nuevo producto que se llama Quita Barriga Así como no, venimos desde, es un producto totalmente alemán, ¿no? Y venimos aquí presentando a este jovencito, por favor, su nombre Erika Rina Muy bien, ¿de dónde es original usted? De aquí de Miami Ah, perfectamente, y sabemos que el sitio es un producto fácil Que te van a decir que te bajan en 6, en 8 minutos y no lo vas a hacer Este producto que nosotros tenemos que lo tenemos totalmente alemán y totalmente con licenciados, ingenieros y científicos Y aquí te van a poner el producto que se me están pidiendo Doctor, por favor, te dices, doctor ¿En qué se te van a decirle una de este tipo que quieres perder? 14 kilos en 5 minutos Esto que me gusta que lo doy a hacer, es muy bueno para el producto que te van a hacer Muy bueno, mire, ve cómo reacciona, ¿eh? Veamos, veamos cómo reacciona el cuerpo rápidamente Lo debe aplicar en forma de círculo Ok Bueno, más bien en la forma de la panza que tenga el joven Si, es muy grande, muy grande Y se necesitan paquetas, ¿no? Y luego aplica Sí, muy bien, muy bien Se pone a hacer un ejercicio de 5 minutos aproximadamente O sea que aquí va a ser que aplicar la regla de 5 minutos de trabajo Sí, son, con, con, solo ponerle 5 minutos al ejercicio Con eso tiene muy, muy bien el joven Aquí veamos cómo, cómo hace su función en 5 minutos Veamos cómo hace el ejercicio ¿Qué tal se siente todo este ejercicio? Sí, es gente que te manda mucho, mucho, muchas gracias Sabemos que estos productos son de repente muy malos para la salud, ¿verdad? Pero sabemos que cuando lo hacemos con responsabilidad y gusto Puede que el producto funcione 100% Como es que nosotros lo estamos alentando Ante todos los, los, todos los distribuidores que hay aquí en Ciudad de México Nosotros somos de Miami Pero, pues, veamos el producto en 5 minutos Recuerdo que acaban de pasar 5 minutos Veamos, veamos qué ha pasado ¿Qué? Usted, ¿cómo se siente ahora? Esa crema, la verdad, me ha ayudado tanto En 5 minutos Mi pan se ha bajado Permítanme mostrarle Oh, wow Totalmente garantizado Y, para muestra, el cuerpo del joven Eric Almudina También los vasos le han dado un poco de crema Por eso es el producto que hemos perdido Y creo que es totalmente garantizado La verdad, lo recomiendo 100% Porque este producto ha cambiado mi vida De verdad, que desde que lo uso Las chavas me miran y me siento como nuevo, la verdad Gracias a Quitabarriga, mi vida ha cambiado Gracias por todo Ahora veamos una fotografía de el antes y el después Esto es lo que los productos y los científicos Como hoy en Chihuahua O sea, en México Hacen este tipo de productos Bueno, pues ya estamos en Miami Acá en los Estados Unidos Esta crema ha sido muy reconocida Y es lo que tiene muy poco salía del mercado ¿Cuánto tiene? ¿15 días? Y tiene bienvenido a la venta Saluda a saludarse